Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Juventus vs Locomotiv de Moscú Juegan en directo este martes 22 de octubre desde las 2 de la tarde, hora peruana Por la fecha 3 del grupo D de la Champions League en el estadio Allianz Stadium de Turín, Italia Sigue este partido con la transmisión de Fox Sports 2 Este choque válido por la Champions League que tendrá como protagonista a Cristiano Ronaldo o simplemente Mr. Champion Se jugará en el Allianz Stadium de Turín, este recinto propiedad de Juventus de Turín Fue inaugurado en el 2011 bajo el nombre de Juventus Stadium Que por un acuerdo comercial con la aseguradora internacional pasó a nueva denominación Este coloso italiano tiene capacidad para 45.000 espectadores y cuenta con una cancha de paso natural La cual es rigurosamente cuidada para ver buenos espectáculos futbolísticos Si quieres seguir en vivo el partido entre la Juventus y Locomotiv Puedes unirte a la transmisión de Fox Sports 2 en tu televisor, también puedes acceder a los servicios de streaming Que te trae la marca deportiva en su plataforma Fox Sports Play para PC, Tablet y móviles Para verlo en un dispositivo móvil necesitas descargar la aplicación mediante Google Play Store o la Apple Store Regístrate y podrás disfrutar del choque sin problemas El historial entre Juventus y Locomotiv En lo que respecta a la Champions League, Juventus nunca se ha enfrentado a Locomotiv Por lo que será un encuentro inusual, sin embargo en la temporada 1993 y 1994 Se enfrentaron por la Copa UEFA con dos triunfos bianconeros En lo que respecta a duelos de Juventus contra clubes rusos El balance es favorable para los italianos Con cinco triunfos y un empate en seis partidos por Champions League Además Cristiano Ronaldo tiene una marca increíble Ante los equipos de la ex Unión Soviética Anota un gol cada 60 minutos La posible alineación de la Juventus es esta Bueno muchachos, antes de irnos suscríbanse al canal Denle like al video y bueno cuídense Chao, hasta luego